Música Muy buenas a todos, hoy les voy a enseñar como sacar el logro Ser rápido o estarás muerto de los forajidos Música Primero que vamos a hacer es poner a trabajar los BSA y empezar a hacer más trabajadores Luego de eso agarramos un primerito de marines e investigamos los mapas para encontrar los palets de minerales Sacamos el Tecnolab cuando tengamos suficiente gaspes pelo Y atacamos acá arriba para conseguir los palets de minerales fundidos Cuando tengamos suficiente empecemos a hacer una sola médica y volvemos a la base Y empezamos a hacer más cuarteles en cuanto tengamos minerales de sobra Recuerden que acá tenemos que aprovechar todo lo que tengamos No le veo necesario hacer el geyser de gas de la refinería Porque ya les digo, vamos a hacer solamente una médica Y vamos a intentar hacer marines en... Bueno, marines, cuarteles en par en par Y en el minuto 2 atacamos para llegar a la base rebelde y rescatar a los que están ahí Bueno, acá vamos a conseguir 4 marines y 3 médicas Es innecesario sacar más médicas porque con 4 basta Y a partir de acá agarramos los palets de minerales y empezamos a hacer más marines Son los hombres de Reynor Reynor es el mejor Los ponemos en fila para cubrirlos Empezamos a sacar más marines, más cuarteles Más depósitos de sumeristros, más BSE, etc. Una vez que tengamos suficientes marines y haya en el minuto 7 Los mandamos a atacar Y ustedes dirán, ¿por qué no atacamos antes? Bueno, muy simple, hay un bunker que si no lo rompemos rápido, mandan BSE para reparar Y con eso perdemos muchos marines Bueno, una vez que... Una vez que hagamos esto, seguimos sacando más... Más marines, atacamos a la base y ya está, lo logramos Espero que les haya servido Si tienen alguna duda más, pueden comentarlas Si quieren más guías sobre otras misiones, pueden proponerlas en los comentarios Y bueno, por eso No valga la pena Por supuesto Nos vendría bien un poco de ayuda Minerales insuficientes Armado y listo A un lado, con permiso Ya lo puedo Andando ¿Quién quiere probar? No veo la hora Mejor que valga la pena ¿Quieres roca contigo, hijo? ¿Quién quiere probar? Acceso a los controles de la grúa ¿Quién quiere probar? Gracias por ver el video.